Déjenme les cuento que cuando yo miré por primera vez este tipo de defensa yo decía ¿Cómo es que la ensamblan? Bueno, pues aquí yo se los voy a compartir y a platicar. Primero pues hacemos los pozos, los hacemos a cada 8 pies o 96 pulgadas al centro de cada poste para después venir y ensamblar lo que son estos rieles. ¿Por qué la cinta? Bueno, se la ponemos porque a la hora de ponerle el cemento dentro del poste no vaya a entrar por ahí, pues nos dañe lo que es el riel, ¿verdad? Estos rieles traen una ceja o un tipo de diente, lo cual hace que ensamble. Una vez que ensamblamos el riel de la parte de abajo, vamos a ensamblar el de la parte de arriba pero solamente en el poste, así en la posición que ustedes están mirando, fíjense. ¿Por qué? Porque después tenemos que venir a ensamblar estas piezas. ¡Ojo! Hay que tener cuidado aquí a la hora de ensamblarlas, fíjense. Como pueden mirar, tienen una ceja, podría decir que es el macho y la hembra, ¿verdad? Entonces para que ensamble chingón hay que colocarlos en la posición correcta. Porque si no tenemos cuidado en eso después, simplemente pues no va a estar bien ensamblado y vamos a tener problemas más adelante. También quiero recordarte que si lo estás haciendo por primera vez, pues lógico que va a uno a batallar como a mí me pasó, por eso te lo estoy compartiendo. Este channel line que le pusimos, pues es muy importante ponérselo siempre en las últimas piezas que van justo pegado a lo que es el poste. Por último, pues ya estamos ensamblando, fíjense, de esa forma la última pieza. También hay paneles que pues ya vienen completos, ¿verdad? Lo cual también se hace más práctico al colocarlo. Pero fíjense, ahí volvemos a hacer y fíjense, ahí fue como ensambló. Y por último, para alinearlos, pues podemos poner un hilo ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Una vez que ya hayamos colocado lo que es el cemento, el concreto, en lo que es en la parte de abajo de los postes. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y recuerda, si yo puedo, tú puedes. Cierro.